A través de un comunicado, el Gobierno Nacional ha informado que esta tarde el Consejo de Gabinete Reunido ha decidido aprobar el retiro del proyecto de ley 1031 que modificaría o que sustituiría la Ley 6 del 2002 sobre transparencia y acceso a la información pública, que actualmente era sometido en la Comisión de Gobierno a consulta pública. La decisión la toma el Ejecutivo ha indicado en este comunicado tras escuchar los motivos y preocupaciones por parte de diferentes gremios y representantes de los medios de comunicaciones, quien han advertido de que este documento representaba un retroceso en materia de transparencia y acceso a la información en el país. En este comunicado también citan las declaraciones del presidente de la República, Laurentino Cortizo, quien señala lo siguiente, en democracia hay que escuchar, dialogar, he sido un presidente que entiende lo que es democracia, la separación de poderes, indican en este comunicado. Acá en la Asamblea Nacional también han surgido reacciones, hay diputados que ven con muy buenos ojos la decisión del Ejecutivo tras este retiro de este proyecto de ley que había sido muy cuestionado por lo que representaba en materia de transparencia, pero también advierten que se debe modificar, pero con una amplia consulta. Vamos de inmediato a escuchar las reacciones de los diputados. Eso me parece que es algo atinado, retirarlo y atender las modificaciones o las recomendaciones que se han venido planteando, eso es parte de la democracia, así que vemos con buenos ojos la decisión del Ejecutivo y ojalá sirva obviamente para que el documento cuando regrese a la Asamblea pueda ser nutrido con todos los planteamientos que ha estado pidiendo la ciudadanía en general. Sin duda todo lo que al final tenga esa consulta previa con un tema tan importante como la transparencia para el país fortalece la democracia y los gobiernos duran cinco años, el Estado es permanente y es lo que al final tenemos que tener claro todos los que hoy en día le servimos al país, de que la transparencia es parte del sistema democrático donde la rendición de cuentas nos obliga a todos a rendir cuentas. Yo creo que es una buena decisión por parte del presidente, este es un proyecto de ley que si bien es necesario modificar la ley de transparencia, lastimosamente la propuesta que presentó aquí en la Asamblea Nacional no fue consensuada con los diferentes actores de la sociedad civil que utilizan la ley de transparencia en su día a día. Muchos de ellos han indicado que la normativa presentada por parte del órgano ejecutivo era un retroceso, así que me parece prudente por parte del órgano ejecutivo que hagan ese retiro de la propuesta. Ojalá sea un retiro pronto, que eso tiene que aprobar la Asamblea Nacional y luego se entre en una etapa de consultas con estas organizaciones, porque es mi opinión que sí se tiene que modificar la ley de transparencia, particularmente no para debilitarla, sino para fortalecerla. Ante esta decisión del Consejo de Gabinete en materia de procedimiento, ahora deberán enviar una nota solicitando el retiro de este proyecto de ley a la Comisión de Gobierno, y es la Comisión de Gobierno quien deberá entonces evaluarlo y los diputados aprobarían entonces si se acepta ese retiro de este proyecto de ley 1031 ante la solicitud del Consejo de Gabinete.